¿Conducir esa máquina? No, este no, el de los 84. El de los 84. ¿Y cómo era conducir una máquina de pianeta? Bueno, la última carrera que corrimos, la corrimos en Buenos Aires, en el autodromo. Corrimos 100 millas internacional y salí segundo ese día. Bien. Largaron 32 coches y era lindo, a mí me gustaba. ¿Se respiraba mucho pasión en el taller? ¿Se respiraba mucha pasión? Sí, la verdad que se llenaba de gente ahí en el cabezón, cada vez que sacaba el auto afuera. ¿Qué admirabas de pianeta como constructor, como mecánico? Sí, yo lo conocí cuando yo tenía 14 años y él tenía 18. Y ahí empecé a ayudarle, porque me gustaba a veces. Y bueno, tenía un tornito chiquito y la cara de San Martín. Y ahí empezó. Y pasé un día y me paró. Yo andaba con un triciclomotor y quería ver lo que era en aquel tiempo. Y bueno, lo hicimos amigos y tenía un bloc ahí en el suelo. Y dice, un día me dijo, voy a hacer auto de carrera. Y yo te lo voy a correr, le dije. Y así fue. Y así fue. Cuando arrancó la primera vez, pasó por casa. Y allá estaba mi vieja, me acuerdo, afuera. Y me llamó. Y ahí lo tenía y le dije, probarlo. Y de ahí para adelante, después lo anduve siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. La palabra de Emilio Rubén Carrera, quien fuese piloto de la escudería Pianeto de la ciudad de Cañada de Gómez. Gracias.